¿Puedes saberlo, Carolina? Creo que la Carolina está muteada. Sí. Sí, pero bueno, ya decía que estaba bien, ¿no? Parece que está todo bien desde allá. Para que puedan participar si es que... Para las preguntas, sí. Claro, ¿está todo bien por allá? Bueno. Ok. Entonces, queremos darles a todas, a todes, y algún todos que esté por allí, sí, darles la bienvenida a este emocionante encuentro que nos permite, ¿no es cierto?, la profesora Mara, para poder conversar con ella, para poder tener una instancia de diálogo. Queremos darles la bienvenida también a todas las compañeras que están acá, y algunas instituciones, ¿cierto?, que nos permiten este encuentro. Queremos darle un gran saludo a la Facultad de Filosofía y Humanidades, quien ha patrocinado y auspiciado el encuentro internacional de la nueva constitución de Chile, que se va a llevar a cabo entre hoy y el día domingo, ¿no es cierto?, en la Facultad de Filosofía, y que permite también, ¿no es cierto?, que la profesora Mara esté con nosotras hoy y todo este fin de semana. A la Universidad de Belleville, al Centro Calas de Estudios Latinoamericanos Avanzados, al Centro de Estudios Interamericanos, ¿sí?, también a la Dirección de Asuntos Internacionales de la Facultad de Filosofía y Humanidades, cuya directora es la profesora Alejandra Bottinelli, que está con nosotras acá presente. Agradecer también a la profesora Margarita Iglesias, que es la directora del Centro de Estudios de Género y Cultura en América Latina, CGCAL de nuestra facultad. A la profesora Carolina González, que pertenece al CGCAL, pero también al GRI, al Grupo de Estudios de Género y Raza, Miradas Interseccionales, a la cual Panchiva también participa, dentro del cual también participa. Bueno, mi nombre, no sé si se escucha bien, tengo un poco de retorno, ¿está bien?, ¿sí? Bueno, mi nombre es Romina Pistáquio y les doy la bienvenida, yo soy profesora del Departamento de Literatura de la Facultad de Filosofía y directora de DIGENDIFIL, la Dirección de Género y Diversidades Sexuales de nuestra facultad. Les doy la bienvenida como también parte de la organización de este encuentro. Bueno, el encuentro de hoy se va a enmarcar en una estructura en la que primero queremos escuchar a la profesora Mara Viveros, ella nos va a contar algunas de sus reflexiones actuales, y posteriormente, luego de unos 10 a 15 minutos, como ella prefiera o se sienta cómoda, vamos, ¿cierto?, a darle el pase a Paola Palacios, quien va a hacer un comentario acerca de las palabras de la profesora Mara, y va a abrir la conversación con la profesora y con todas nosotras, nosotres, ¿sí?, que estamos acá. Y bueno, para comenzar quisiera presentarles a nuestra invitada principal, la profesora Mara Viveros, ella es doctora en Antropología de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, magíster en Estudios Latinoamericanos del Institut de Attitude sur la Merle Calatine de la Universidad de París III, economista de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente es profesora titular de la Escuela de Estudios de Género, de la cual es cofundadora, y ha sido dos veces directora y del Departamento de Antropología de la Universidad Nacional de Colombia, unidades donde ha enseñado y desarrollado proyectos investigativos desde 1998. También es codirectora del Grupo de Investigación, Grupo Interdisciplinario de Estudios de Género. Sus intereses de investigación incluyen temas vinculados con la relación entre las diferencias y las desigualdades sociales, las teorías de género y sexualidad, los hombres y las masculinidades, la biopolítica en las sexualidades, las intersecciones de género, sexualidad, clase, raza y etnicidad, en la dinámica social de las sociedades latinoamericanas, el racismo y las luchas antirracistas. Es autora de varios textos fundamentales como De Quebradores y Cumplidores sobre Hombres, Masculinidades y Relaciones de Género en Colombia, del 2002. También Le Colour de la Masculinité, Experiencias Interseccionales y Practices de Pouvoir en América do Sud, de 2018. El Oxímoron de las Clases Medias Negras, Movilidad Social e Interseccionalidad en Colombia, de 2006. Coeditora de Raza, Etnicidad y Sexualidades, Ciudadanía y Multiculturalismo en América Latina. Y editora de Black Feminism, Teoría Crítica, Violencias de Género y Racismo, Conversaciones entre Angela Davis y Gina Dent, de 2019, entre muchos otros. Muchas gracias, doctora Mara, por estar acá. Bienvenida a nuestro país en estos importantes días que vivimos. Muchísimas gracias. Queremos darle el paso, por favor. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Espero que la conexión esté funcionando bien. Bueno, intentaremos hacerlo mejor. Bueno, después de esa presentación, yo quería señalar que me gustaría hablar con ustedes un poco de justamente esta relación que me invitaron a explorar entre afrofeminismos, interseccionalidad, en América Latina. Yo creo que es importante porque es una de las categorías de interseccionalidad que ha definido mi trabajo en los últimos ya casi 10, 15 años. Entonces, me parece importante señalar que cuando hablo de interseccionalidad, por supuesto que me remito a toda la historia que ha tenido este concepto, este término, acuñado en 1989 por Kimberly Crenshaw, la jurista afroamericana, pero que lo que más me interesa es un poco la traducción, la resignificación que se ha hecho del concepto de interseccionalidad en el mundo, en el ámbito latinoamericano. Entonces, esto me parece importante porque creo que cuando llegan a la interseccionalidad, también hay una especie de giro importante en las prácticas feministas en nuestros países, porque eso obliga no solamente, digamos, a tratar temas clásicos que habían sido abordados por el feminismo históricamente, como son el trabajo de las mujeres, incluso el trabajo de cuidado, o los derechos sexuales y reproductivos, sino también temas como el heterosexismo y las luchas antirracistas. Es decir, es poner en el centro una categoría que ha resultado bastante incómoda también en América Latina, que es la categoría de raza. Y la categoría de raza ha resultado incómoda, pues, entre otras cosas, por la forma en que se construyeron los relatos nacionales de la mayor parte de los países latinoamericanos que se describieron como mestizos. Y hubo como dos formas de mestizaje. Una definición de mestizaje que en realidad buscó eliminar cualquier huella de pueblos originarios o de pueblos afrodescendientes, y otra versión, digamos, como la mexicana, que al contrario entronizó, colocó en el centro, la categoría de mestizo para definir su identidad nacional. El caso colombiano oscila, porque de alguna manera también en la primera mitad del siglo XX, el mestizaje se volvió un relato fundacional también de la identidad nacional colombiana. Ahora, es con todo esto, y otra cosa que es importante señalar, como en los años noventas, también ese relato se cuestionó y se empezó a pensar, digamos, gran parte de la región como multicultural y plurihédrica, en algunos casos como plurinacional. Y en la coyuntura de Chile, creo que eso es uno de los temas importantes, porque Chile, en realidad, es uno de los países que más tardó en reconocerse como turinacional. Entonces, en todo ese contexto se mueven los feminismos. Yo creo que cuando pensamos en aprofeminismos, pensamos fundamentalmente en movimientos feministas que vienen de Brasil, y pues tenemos razón, porque Brasil ha sido de alguna manera como una excepción en América Latina, porque más o menos desde los años 60 del siglo XX empezó a poner en el centro el tema de la negritud, por ejemplo, al interior del Partido Comunista Brasilero, y al mismo tiempo se han desarrollado pensamientos tan importantes como el de Lelia González o el de Sueli Carnero. En el caso de Lelia González me parece muy interesante la forma en que ella redefine justamente ese relato nacional y critica la noción de América Latina porque esta latinidad lo que hace es vincular el vínculo con Europa y de alguna manera ocultar, borrar la presencia tanto de los pueblos originarios como afrodescendientes. Entonces, ella propone denominar ya no a esta América Latina como había yala, que también ha sido otra manera de nombrarla, recordando lo que estaba antes de la conquista y colonización, sino ella dice, bueno, hagamos, nos demos cuenta de lo que es el devenir de esta América Latina tal como se vive, en realidad es una América Latina, y en el caso de Brasil habla justamente de ese carácter preto, preto sería negro en portugués, del preto gués, mostrando, digamos, toda esa resignificación. Bueno, y otra de las pensadoras muy importantes es Sueli Carnero, cuyo texto, Ennegrecer el Feminismo, pues ha sido muy importante, por lo que ella justamente lo que intentó fue todo el tiempo, a la vez ennegrecer el feminismo, pero por supuesto llevar las luchas feministas al centro de los debates antiracistas, porque eran cuestiones que se pensaban separadas. Y a lo que asistimos en el mundo contemporáneo es justamente a esa apropiación de la interseccionalidad, ya no solamente en el mundo académico, ya en el mundo académico puede ser una categoría estándar, tampoco en el mundo de las ONGs, o de las personas que hacen políticas públicas, sino por todo el movimiento social, que ha resignificado esa la interseccionalidad, y ha empezado a abordar luchas nuevas dentro del ámbito del feminismo, tratando de volver feministas y antiracistas todas las luchas. Es decir, justamente es una especie de transformación donde pensar el mundo, que nos quepa todo el mundo a las feministas, es la tarea de las feministas. Las feministas no tenemos tareas circunscritas, somos un proyecto de sociedad. Bueno, yo creo que con eso sería como una primera introducción para señalar como algunos mojones de mi trabajo y mi trayectoria. Muchísimas gracias, profesora, y muchas gracias por notarnos esos hitos de su proyecto, de su trabajo, a partir de los cuales queremos conversar, y para aquello vamos a invitar a Paola Palacios, la voy a presentar, quien va a abrir el diálogo con la profesora Mara, Paola es activista, feminista, antirracista, que lucha y vela por los derechos de las mujeres inmigrantes negras en Chile. Reside aquí hace casi, ya casi una década, ¿no? Su labor ha estado orientada a la defensa de las mujeres migrantes negras frente a la violencia estatal y sociocultural en este país. Materializa estas tareas en las participaciones que ha tenido en la Secretaría de las Mujeres Migrantes y de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes. Forma parte del colectivo Quilombo Negrocéntricos, que busca fortalecer la identidad de la mujer negra en nuestro país. Y ha tomado un gran liderazgo en la denuncia de los casos de Joan Floville y Rebeca Piech. Bienvenida, Paola. Muchas gracias por estar aquí con nosotras, y queremos invitarte entonces a iniciar este diálogo con la profesora Mara. Gracias. Muy buenas tardes para todas, todos quienes estamos hoy aquí. Es un honor compartir este espacio con ustedes, en especial con la profe Mara, con quien compartimos ahí nacionalidad, así sea hoy virtualmente. Ojalá que otros caminos nos lleven a conocernos físicamente. Bueno, con respecto a mi presentación, vivo hace seis años en Chile. Podría distar o no de la década. Y bueno, centrar un poco también que en el Quilombo Negrocéntricas tenemos como una doble línea en nuestro levantamiento de demandas y es en torno a las mujeres y disidencias afrodescendientes migrantes que habitamos el país, pero también en torno a la visibilización y promoción de los derechos de las personas afrochilenas, no tribales, ¿cierto? Porque hay ahí también una invisibilización del reconocimiento no solo estatal, sino social de las personas afrochilenas de otras generaciones, ¿no? Porque la ley de reconocimiento que tenemos hasta este momento, se entiende que Chile es un país que está recién empezando como con el reconocimiento estatal a las comunidades afrodescendientes. Pero en la ley que tenemos actualmente, hay un artículo que habla de una temporalidad para que el Estado reconozca la afrodescendencia y esa temporalidad es tener que mostrar que tu familia estaba en el territorio en el siglo XVIII, ¿no? Entonces, de ahí para adelante, todas las personas, no hay un reconocimiento como, bueno, tampoco hay reconocimiento social de los afrochilenos tribales, esta es la verdad, ¿no? Entendiendo que esta ley también fue promulgada recién en 2019, tras 20 años de lucha del pueblo tribal afrochileno, que está mayormente ubicado en la zona norte, en la región de Arica. Ahí por ahí hay una afrochilena no tribal aquí, que es la France Villarroel, que ahí dice reconocimiento sin temporalidad. Estamos en esa batalla. Por un reconocimiento más amplio de la diversidad de afrodescendencias que vivimos en el territorio, ¿no? Ahí la profa mencionaba un par de cosas muy interesantes que yo lo que voy a tratar de hacer es un poco tomar estas cosas y como contextualizarlas en la territorialidad chilena, ¿cierto? Comentar que, en primer lugar, por respecto a la trayectoria de los movimientos de mujeres afrodescendientes aquí en Chile, por ahí me acompaña Juliette Micolta, que para mí es una compañera importante de relevar, porque cuando nosotras llegamos aquí en 2016, que llegamos en el mismo año, ahí puso la Juliette un corazoncito para que todos sepan, esa es su ventanita. Llegamos aquí en el mismo año y nos encontramos con un escenario donde había muy pocos espacios donde se conversara acerca de afrofeminismos, ¿no? No, era lo que había, era muy, muy, muy poquito. Sí se hablaba desde la academia, hay que decirlo. Sí se hablaba ya desde la academia, desde movimientos de mujeres negras, todo también muy enfocado en el norte global, que es como desde donde vienen como todas las referencias que siguen habiendo en el territorio. Por eso yo creo que es tan importante su trabajo, profa, porque va contextualizando estos afrofeminismos aquí en nuestro desarrollo, también del movimiento de mujeres negras en América Latina, que es bastante, solamente que quizá menos documentado o menos compartido, no sé, las mujeres, el movimiento afrobrasilero es fuerte, tiene varias representantes ahí, pero también está el tema del idioma como cierta separación que genera que no todo lo que está en portugués pueda ser traducido, pueda llegar a todos estos otros espacios. Entonces, aquí en Chile sucedió una cosa bien particular y es que, como saben, el Día de la Mujer Afro-Latina Afro-Caribeña y de la diáspora se conmemora hace, este año cumple 30 años, en el 92, fue esa primera reunión allá en República Dominicana, y aquí en Chile no había ninguna conmemoración del Día de la Mujer Afrodescendiente, porque el 25 de julio, que es el día que se instauró esto en 1992, aquí hubo un hito feminista bien importante que fue que a una niña de 12 años la querían obligar a parir tras un caso de abuso sexual, y eso decantó en una protesta que fue convocada para el 25 de julio, creo que de 2013, que fue bien mediática porque recogió como a 10.000 personas y terminó en una irrupción en la Catedral de Santiago, entonces ahí había como una misa que estaba la alcaldesa de ese momento, un cura importante para su entorno, qué sé yo, y las feministas irrumpieron en el espacio y eso como que detonó ahí una gran conversación en torno a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en el territorio, y se instauró el 25 de julio como el día por el derecho a decidir en el territorio chileno, desconociendo así lo que ya se conmemoraba a nivel latinoamericano, que era el Día de las Mujeres Afrodescendientes. Nosotras, en nuestras colectividades, hemos ido recorriendo un camino que es corto, pero yo creo que ha sido sustancioso en torno a ir poniendo el antirracismo dentro del feminismo chileno, que nos falta mucho, pero yo creo que hemos avanzado, yo creo que se siente que hemos avanzado, ahora es difícil que se levante un espacio sin que estemos las mujeres negras, porque existimos, no estamos solo en este imaginario lexano donde nos tenían antes, sino que en este momento habemos, no una, dos, tres, cuatro, hay un movimiento en curso que cada vez llama más personas, se levantan más cosas, hay que decir que el movimiento antirracista en Chile está bien mujerizado, somos las mujeres negras las que estamos ahí al frente, yo no conozco organizaciones donde solo hayan hombres, por ejemplo, hay algunos movimientos ahí, pero tengo que decir que somos las mujeres negras las que hemos instaurado como este reconocimiento de nuestras luchas específicas aquí en este territorio. Eso por un lado, entonces en 2020, bueno, en 2019 hubo una marcha que ahí tuvimos una conversación con las feministas nacionales donde el día de la marcha por el derecho a decidir fue como se llamó marcha antirracista por el derecho a decidir, ahí empezamos ya como a tener una conversación y para el 2020 pues nosotras dijimos que ya íbamos por todo, a nosotras me refiero con las mujeres negras y hicimos una reunión que estuvo en su momento tensa, pero que creo que es parte también como de la historicidad del movimiento feminista donde nosotras pusimos sobre la mesa que no podíamos seguir permitiendo la invisibilización de la conmemoración del Día de la Mujer Afrodescendiente. Así que hicimos un convenio donde el 25 de julio efectivamente se conmemora el Día de la Mujer Afrodescendiente y el tema por el derecho a decidir en el caso chileno porque el Día del Aborto está el 29 de septiembre a nivel internacional, pero en el caso chileno entonces se conmemora los 30 de julio. Entonces desde 2020 que es hace dos años no más y en 2020 ya estábamos en pandemia, es que nosotras conmemoramos como específicamente este día en la fecha que ya está previamente determinada hace tres décadas. Por otro lado, este año 2022 después de dos años de tener la conmemoración online por todo el tema del COVID tuvimos la oportunidad de llevar nuestra conmemoración hasta la presidencia de la república y tener una pequeña conmemoración desde ese espacio lo cual para nosotras es un hito porque es la primera vez en la historia de Chile que el Día de la Mujer Afrodescendiente se conmemora desde el gobierno central. Entonces como un poco para contar este recorrido de luchas que empiezan en la calle que empiezan en pequeños espacios pequeños runrunes y cómo hemos ido llevando esto hasta llegar al espacio de que desde la presidencia se conmemore yo creo que hemos logrado mucho en poco tiempo y me siento muy orgullosa de mis compañeras que han estado hemos estado ahí sin descanso sin remuneración a puro corazón y garra relevando nuestras demandas porque la verdad es que la vida en Chile para las mujeres negras es muy compleja porque usted ahorita hablaba del tema de las identidades de la categoría de raza en Latinoamérica Chile es blanco ¿no? Chile es supuestamente lo llaman la Suiza de América Latina hay un montón de adjetivos que le ponen como al país para europeizarlo y para nosotras que empezamos a escarbar en esa categoría de raza como por debajo de lo establecido es muy distinto ¿no? yo tengo que decir que cuando yo llegué aquí a Santiago en 2016 no vi personas blancas yo veo una gran cantidad de personas que fenotípicamente se nota la descendencia indígena ¿no? no sé el fenotipo es ojo achinado pómulo alto labios gruesos pero lo que hay es una ha habido bueno aquí han habido unos procesos de chilenización que los han llamado a lo largo de la historia han habido varios donde una gran parte de esos procesos de chilenización ha tenido que ver con blanquear el concepto de raza para la población entonces a la gente a la persona a las personas en Chile se les ha enseñado en el colegio durante décadas que uno que los negros que estuvieron aquí trabajando en la construcción del país que sigue habiendo mucha arquitectura colonial yo siempre le digo a la gente como los negros como los negros no vamos a estar en Chile y todo por donde usted pasa en todas las en todos los pueblos ciudades capitales es construcción colonial y los españoles digámoslo a construir no vinieron a mandar que es distinto entonces como me va a decir usted que no hay negros quien les construyó esas catedrales y esas casas y esos castillos no si no fueron los negros y los indígenas del territorio entonces hay como esta lectura hay por ahí una imagencita que siempre veo en redes sociales a mí me hace mucho sentido y es una persona como visiblemente indígena mirándose al espejo y que en el espejo ve a una persona rubia blanca que se yo es lo que pasa en Chile con la gran mayoría de personas entonces al no haber una identidad racial clara porque hay una confusión identitaria aquí muy grande que yo creo que eso es una de las bases de la discriminación y el racismo cuando yo no sé quién soy es cuando más fácil odio que está permea absolutamente todos los sectores de la sociedad todos la clase porque tú te encuentras esto en todas las clases sociales permea el género porque te lo encuentras tanto en la comunidad hétero como en la comunidad diversa permea el rango etario porque te lo dicen personas muy jóvenes hasta personas muy mayores y quería mencionar que la quien yo creo que que persona afrodescendiente que en Chile no ha escuchado que en Chile no le diga que negros no hay porque nos morimos de frío eso es lo que le enseñan a la gente en el colegio de hecho parece que están unos libros por ahí que afrodescendientes no hay porque pucha no soportábamos el frío y bueno así de a poquito empezamos a desaparecer a mí me gusta hacer como un chistecito cruel que es que no hubieron barcos de retorno y esto basado en que en antes previo a la pandemia hubieron unos vuelos de retorno humanitario para migrantes donde básicamente eran expulsiones y el gobierno les puso este título de vuelos de retorno humanitario que humanitario no tenían nada pescaban a la gente en la calle básicamente la secuestraban y lo digo con conocimiento de causa gente que salía a trabajar y solamente la acogía la policía en la calle la llevaban al aeropuerto y al otro día se hablaban desde Colombia por ejemplo entonces yo lo que digo es no hubo barcos de retorno humanitario entonces las personas se quedaron en el territorio cuando el proceso de esclavización finalizó entonces bueno eso por el lado como de la trayectoria de nuestros movimientos aquí y me gustaría bueno me imagino que tiene conocimiento de que la semana pasada tuvimos aquí la visita de Francia Marte para nosotras un gran hito estuvimos por ahí con harta presencia negra en ese espacio lo cual yo creo que también no hubiese sucedido hace cinco años atrás éramos muchas mujeres negras en el espacio ahí ennegreciendo efectivamente el feminismo que no solamente es una cosa como de discurso sino que nos tomamos el espacio y se nota que hay un montón de nosotras ahí en el espacio fue muy reconfortante para nosotras escucharla tenerla cerca es una mujer con una sabiduría y con una tranquilidad que te transmite una paz impresionante fue muy muy importante y hablando de ella ella habló un poco de la necesidad de articular diversos saberes o formas de conocimiento como de desacademizar o de que no todo no que lo único la única narrativa que se tenga en cuenta sea desde la academia sino con relevar también nuestros conocimientos ancestrales y nuestras prácticas ancestrales como formas de conocimiento eso por un lado y por último mencionar el tema de esta intersección que usted menciona harto entre el género y la racialización y que usted menciona que esto es lo que da como el origen a la raza como ahí se cimenta la raza entre género y mencionar que aquí en Chile tenemos los efectos cotidianos de la marginalización de la comunidad afrodescendiente son bien fuertes en este momento en particular tenemos una estamos levantando una denuncia bien grave y es en torno a la esterilización forzada de mujeres migrantes y afrodescendientes que se está dando desde los bueno desde estas instituciones públicas del estado se está recién denunciando no quiere decir que recién empiece que a muchas mujeres inmigrantes en específico a mujeres venezolanas colombianas y haitianas que les han estado practicando métodos de esterilización al momento de sus partos no solo con ligadura de trompas sino que también se les han estado implementando estos dispositivos que se ponen en el brazo sin consentimiento entonces ha pasado también con mujeres chilenas por supuesto de las clases más bajas obviamente pero en su mayoría ha pasado con mujeres inmigrantes según algunos datos que hay por ahí en este momento se está como la investigación salió a la luz como digo no es que sea nuevo pero la investigación salió a la luz porque no son dos, tres casos son miles de casos hay un porque lo he escuchado y yo creo que muchas personas negras que están aquí lo han escuchado este tema de que las negras venimos a París aquí a Chile yo en mi caso particular en este momento estoy gestando tengo ocho meses de gestación donde ya es innegable que se te note la panza y el trato hacia mí como persona negra en gestación no es de amabilidad porque todo el mundo te dice no cuando estás en embarazo las personas son muy amables te dan el puesto yo me monto al metro la gente me mira mal no me da el puesto ¿no? llego al sespan porque me atiendo en el sistema público ah no que no hay citas ven la próxima semana ven en 15 días no sé cuánto se nota que hay un trato diferenciado ¿no? entonces yo siempre digo que yo tengo cuento con la suerte de hablar el idioma o que el idioma materno coincida con el de este país porque en Chile el español se convirtió como en como en cierto sello de civilización entonces en ese en ese contexto las personas de Haití que son como las personas que no que no su lengua materna no es el español entonces se han convertido dentro de esta gran masa de masa no en esta gran heterogeneidad de personas afrodescendientes se han convertido como en el enemigo principal del de de esta lectura de identidad en Chile hay hay racismo sí muchísimo pero hay antihaitianismo entonces yo creo que ahí hay una lectura interesante porque también aparte de tener que ver con con la la oscuridad de la piel ¿cierto? porque en otras regiones tenemos más mezclas qué sé yo las personas haitianas han conservado su identidad africana mucho más cercana a la raíz por por mencionarlo de algún modo entonces sus pieles son más oscuras y es en estos cuerpos donde se encarna más específicamente el odio racista en lo cotidiano de hecho las las que son de otras nacionalidades lo podrán decir que cuando las personas se enteran que tú no eres de Haití las las que somos más oscuras como Juliet o como yo somos leídas como haitianas en 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 lo público pero cuando la gente se da cuenta que no que efectivamente no eres haitiana entonces dos niveles bajan ¿no? entonces hemos tenido casos relevantes como el de Joan Florville esta mujer a la que fue detenida y posteriormente yo sigo diciendo asesinada porque hasta el sol de hoy no hemos tenido claridad sobre la muerte de Joan Florville ¿no? que fue un fallo de sus órganos que no sé todo muy raro la muerte de Rebeca Piel que fue una médica haitiana también que tenía como unos dos meses de gestación fue al médico del médico la derivan a un hospital y en el hospital le dicen que no que no se queje tanto que no tiene nada y la mandan en bus para su casa y muere fallece 30 minutos después en el paradero de bus el caso de un hombre haitiano el año pasado Luis Gentil que la policía asesinó a sangre fría porque la policía alegó que él tenía un machete en la mano nunca fue lo que tenía era una una bebida de gaseosa en la mano y lo asesinaron a sangre fría y el policía que lo asesinó está libre por legítima defensa ¿no? y tenemos también el caso reciente de Paola Micolta que es una mujer afrocolombiana acusada de haber secuestrado a su propio hijo está presa hace ocho meses en Valparaíso pasa mucho esto de la violencia de mujeres inmigrantes con parejas de hombres chilenos que les quitan documentos las acustan de secuestro de sus propios hijos y ahí Julia menciona también los secuestros que el Estado chileno está haciendo a niñeces negras tenemos un problema muy serio porque no se 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 bestializan las maternidades negras entonces hay un proceso ahí yo diría estructural porque no son uno o dos casos son muchos casos donde se le quitan sus hijos a las mujeres en específico haitianas para ponerlos en el sistema de adopción pública y en un país tan racista es muy peligroso que personas blancas adopten niños negros y el proceso de adopción lo sé porque tengo de hecho una amiga cercana que estuvo en el proceso de adopción seis años y cuando le te asignan la criatura tú no sabes quién es la criatura hasta un mes antes de la adopción y a ella le asignaron una niña de padres haitianos una niña chilena de padres haitianos y por o sea por suerte la la catita ahí dio en una buena familia porque esta chica empezó a investigar cómo poder ser un aporte a la crianza de esta niña afrodescendiente en su familia blanca pero ese no es el caso de todas las niñeces entonces bueno eso para abrir ahí la conversación dejo hartos puntos ahí muchas gracias muchas gracias perdón profesora entonces usted recoge algunos de varios de los puntos importantes que Paola también nos pone en el contexto de la chilenidad y conversamos ¿les parece? está bien o sea no tengo preguntas por ahora es más como reaccionar un poco frente a esta digamos a esta contextualización que hace Paola de la situación digamos de la cuestión afrodescendiente en Chile bueno realmente es importante lo que lo que señalas Paola lo agradezco mucho la primera vez que yo vine a Chile en 1995 pues realmente el relato que describes de un Chile muy europeo era el relato hegemónico y pues como ya lo señalaba al inicio también Chile es uno de los países que más ha tardado en entrar justamente en relación con el discurso del multiculturalismo que si bien no es la panacea por lo menos se abrió el espacio para el reconocimiento de otras identidades es importante señalar que antes del discurso multicultural esta ideología del mestizaje negaba la posibilidad de entender algunas particularidades y lo que aprendíamos en un libro de historia era que todos y era así todos en masculino no había todos y todas éramos estizos algunos con más café otros con más leche por otra parte que Colombia era católica y además era monolingüe y es justamente a raíz de la constitución del 91 que se destrona ese relato hegemónico y se reconoce por primera vez la digamos la multiculturalidad colombiana y la plurietnicidad sin embargo eso tampoco resuelve el tema del racismo porque de alguna manera la etnicidad fue jugó un papel importante al inicio sobre todo de digamos hasta finales de los años 90 hasta el nuevo milenio de alguna manera de capturar los nuevos discursos que era digamos como afirmar otras formas de vida de las poblaciones negras en Colombia entonces y eso se hizo a través del concepto de etnicidad en ese momento no estábamos hablando de raza comenzamos de racismo entre otras cosas aparte de la conferencia mundial de Durban y de la visibilización a nivel global de las luchas contra la discriminación racial aparece la categoría de discriminación racial y en el nuevo milenio sobre todo en la primera década se empiezan a desarrollar digamos las primeras medidas las políticas públicas anti discriminación racial el asunto es que la discriminación racial que es el trato diferencial está centrada en el individual y deja de lado oculta la forma en que trabaja el racismo sistémico el racismo sistémico nunca era tenido en cuenta y es un poco la pandemia que sirvió como una especie de lupa agrandadora que pone en evidencia la forma en que el racismo sistémico opera generando una esas desigualdades sociales es decir la diferencia entre el acceso a condiciones de salud de vivienda de nutrición que pone a las poblaciones afrodescendientes en condiciones de riesgos mayores que el resto de la población y esto es el producto de un racismo sistémico y además es como una deuda histórica eso empieza a suceder y otra cosa que es muy importante es la solidaridad que despierta a nivel global el rechazo al asesinato de George Floyd en los Estados Unidos eso crea una red de solidaridad insospechadas y muestra de alguna manera es decir los medios de comunicación empiezan a hablar por primera vez del racismo en América Latina en paralelo en muchos países de esta América Latina se visibilizan también las violencias policiales contra los hombres negros de hecho pues hay movimientos en Brasil como el movimiento de las madres de mayo que están aglutinadas justamente en la defensa de sus hijos y pues en Brasil que existen mediciones étnico-raciales se ha podido mostrar la sobre representación de casos de violencia policial en jóvenes negros habitantes de las favelas por una parte y también la sobre representación de estos jóvenes y hombres y mujeres en las cárceles en la mayor parte de los países no existen estadísticas étnicas entonces es muy difícil documentar el racismo bueno eso para señalar que otra cosa que es importante al hablar de racismo es entender que el racismo del que estamos hablando tiene una expresión muy distinta del racismo que opera en los Estados Unidos y eso es clave porque todo el tiempo hay que leer en clave local el racismo el racismo latinoamericano no le da tanta importancia como la ascendencia sino a la apariencia es decir las personas son tratadas por cómo se ven que es un poco lo que estaba escribiendo Paola es un poco la forma en que somos leídas que determina la forma en que somos tratadas y evidentemente las personas también para defenderse pues han y hemos podría decirlo también en general personas de plural tenido que jugar con las apariencias para ganar algo que es que debería tener todo el mundo per se y es un trato digno también es un poco lo que está señalando de la experiencia de discriminación racial en el transporte público en los servicios de salud un poco todo lo que describías de las contradicciones que existen entre los imaginarios por ejemplo el supuesto trato el buen trato que deben recibir todas las mujeres embarazadas y en contraste la experiencia que tienen las mujeres negras embarazadas en chile en el transporte público en los servicios de salud entonces también vemos que hay como mucha distancia entre una serie de imaginarios que no funcionan para todas las mujeres eso nos recuerda esa esa frase pronunciada por la mujer esclavizada Sojourner Truth en 1847 cuando ella se pregunta si acaso no es una mujer porque ella dice que ella nunca ha sido objeto de cortesía para saltar un charco o para subirse a un cartón y le pregunta al público que la está escuchando acaso no soy una mujer y cuando yo escuchaba a Paola no dejaba de pensar bueno acaso no soy una mujer embarazada que pasa que todas estas cosas que supuestamente deberían protegerme no están operando a mi favor entonces las mujeres negras hemos todo el tiempo planteado la otra pregunta es decir cómo está operando el racismo que hace que supuestamente que esta simbología de género no opere en todos los casos es decir que las mujeres entre nosotras no somos tratadas de la misma manera y aunque compartamos el sexismo el sexismo también tiene especificidades y una de las especificidades del sexismo tiene que ver con esa intersección con la raza con la edicidad digamos con otras maneras también de vivir que no se aceptan y que hacen que esas mujeres sean como mujeres que no cumplen con todos los requisitos de lo que podría ser el canon de la feminidad y eso opera de muchas formas porque también siempre por una parte las mujeres negras están masculinizadas eso es algo que también ha sido documentado porque han sido pensadas como mujeres aptas para el trabajo como los hombres pues durante todo el periodo de esclavización las mujeres y hombres negros trabajaban a la par compartían también el hecho de que estaban alienados de que no se pertenecían a sí mismos sino que pertenecían a mujeres y a hombres blancos es decir también había contradicciones entre mujeres negras esclavizadas y mujeres blancas propietarias entonces de que sororidad podríamos hablar o que podrían tener en común esas mujeres y eso ha sido subrayado en muchos espacios ahora quisiera quisiera también señalar que la racialización no es no solamente un asunto de las poblaciones afrodescendientes que han sido por supuesto racializadas negativamente como negras pero también los pueblos originarios han sido racializados lo que pasa es que casi nunca se piensan de esta manera como que tenemos utilizamos los conceptos de forma estanca cuando hablamos de etnicidad pensamos en los pueblos originarios o los pueblos indígenas en el caso colombiano y cuando hablamos de raza pensamos que la raza solo es un problema de la gente negra porque como les decía la raza está muy asociada al penultimo pero pues la raza es un concepto que abarca otras cosas y la racialización es algo que construye las sociedades occidentalizadas es decir la matriz colonial occidental todo el tiempo está poniendo en relación patriarcado racismo y capitalismo y es por eso que la interseccionalidad señala esas tres categorías como categorías que son las categorías que determinan la vida de las personas en las sociedades occidentales u occidentalizadas como las muestras porque pues por supuesto que no somos occidentales hemos sido occidentalizados y la occidentalización está directamente ligada a la colonialidad entonces casi nunca hacemos el enlace entre occidentalización y colonialidad o incluso entre esos modelos de desarrollo que son occidentalizadores que apuntan a una sola forma de entender el progreso el capitalismo y que no digamos no identifican los vínculos que existen entre esos modelos de desarrollo occidentales y los procesos de colonialidad y eso lo digo porque creo que es muy importante también para pensar el desarrollo y para entender por qué muchas es decir las mujeres racializadas los pueblos racializados de forma negativa están hoy también luchando contra modelos de desarrollo y están pidiendo modelos de desarrollo post-extractivistas y están también reivindicando otras cosmologías otras ontologías otras maneras de entender el mundo donde se entiende digamos la vida como interdependiente eso es otra cosa pero allí también o sea quería hacer todo este recorrido para mostrar que la racialización puede llegar llegar a hacernos pensar por ejemplo la interseccionalidad de otra manera en estos territorios porque la interseccionalidad no puede ser pensada como se pensó en los Estados Unidos porque la historia de las relaciones raciales es diferente en los Estados Unidos que en nuestros países incluso en nuestros países también hay diferencias regionales hay diferencias entre países y yo creo que Paola nos describió con palabras fuertes y me parecen muy claras las particularidades del racismo chileno y por eso ya decía sí existe el racismo que sufren los haitianos pero además hay algo hay como un anti-haitianismo así como existe el racismo antinegro en Brasil que tiene particularidades no es que los indígenas brasileños no sean objetos de racismo pero el racismo que viven es diferente como el sexismo que viven las mujeres negras las mujeres de los pueblos originarios es distinto al sexismo que también experimentan las mujeres mestizas o las mujeres las mujeres mestizas de esta América canadina y las mujeres blancas o sea podemos tener en común el sexismo o por ejemplo el heterosexismo que sufren pues todas las disidencias sexogenéricas entonces aquí voy enlazando un poco como por una parte una descripción pero también una especie de teorización y cuando habla de teorización me parece importante subrayar recordar que las teorías feministas nunca estuvieron desvinculadas a los movimientos sociales entonces cuando leía la frase de Francia el conocimiento al servicio de la gente yo creo que el conocimiento feminista de alguna manera nació vinculado al movimiento social feminista y si bien durante los años 90 que es el periodo de las grandes conferencias la teorización de género se desvinculó de los movimientos sociales y se generaron digamos algunas podríamos decir tendencias dentro del feminismo como es el feminismo liberal un feminismo que ha sido más tecnocrático el feminismo de hoy es un feminismo que todo el tiempo llama al vínculo con el movimiento social y lo que ha cambiado es que también la crisis planetaria la crisis social ha demandado el movimiento feminista también se transforme también decía al inicio que el feminismo es un proyecto de sociedad no es únicamente el movimiento social de las mujeres para las mujeres porque incluso ha habido muchos debates en relación con lo que significa la definición de qué es ser una mujer y quién es es decir para quién es el feminismo para fraseando a Bell Cox hoy pensamos que el feminismo es para todo el mundo por eso decimos es un proyecto de sociedad no es únicamente un proyecto de las mujeres y ha ganado una potencia nueva y también se ha renovado por las nuevas generaciones y existen hoy muchísimos feminismos que tienen que ver con cambios generacionales con cambios de época con nuevas preguntas que emergen al mismo tiempo con la continuidad de muchas discriminaciones opresiones explotaciones lo que señalaba Paola de la esterilización forzada de mujeres racializadas negativamente pues eso ha sido denunciado desde o sea del siglo XIX y es impresionante que estemos en el siglo XXI y que estemos hablando de esterilizaciones forzadas y que al mismo tiempo se estén moviendo por una parte reivindicaciones de la opción libre a la maternidad y que al mismo tiempo se estén se estén haciendo esterilizaciones forzadas lo que pasa es que lo que vemos es como si fuera como si unas reivindicaciones solamente fueran accesibles para unas mujeres y unas opresiones fueran también destinadas a otras mujeres lo que también nos muestra que la categoría mujeres es una categoría heterogénea y que en ese sentido solamente desde un esencialismo estratégico es que podemos enarbolar banderas que cobijen a las mujeres en general tratando justamente de crear coaliciones y de pensar la política no en términos identitarios sino en términos digamos de coaliciones de ampliar esa base utilizando un esencialismo estratégico en forma política me parece muy interesante lo que lo que paola recordaba de cómo nace el día el día mundial de las mujeres afrodescendientes a conmemoración recordando cómo en república dominicana se hizo esa reunión por primera vez que ponía en el centro de la agenda el tema de las luchas antirracistas y quería recordar que esa reunión en esa reunión también las mujeres negras latinoamericanas que estuvieron presentes en ese momento lo que estaban discutiendo era justamente la agenda preparatoria de la conferencia mundial de Beijing porque las conferencias mundiales tardaron en incorporar en su agenda el tema de las luchas racistas y de hecho la primera conferencia mundial en 1975 en México cómo olvidar las palabras de esta líder sindical esposa de mineros bolivianos Adumitila Chungara Adumitila Chungara que se tomó el espacio en esa conferencia precisamente para mostrar cómo no se podría hablar de la mujer en general ya que muchas veces quisieron callar para decirle por favor domitila aquí no estamos hablando de derechos de los trabajadores mineros ni estamos hablando de la pobreza estamos hablando de asuntos de mujeres lo que estaban poniendo en evidencia es que las mujeres que estaban reclamando hablar de asuntos de mujeres no tenían que lidiar con la pobreza con la explotación entonces ha sido como el reconocimiento de esa heterogeneidad de esa diversidad de esas diferencias de intereses entre mujeres las que también han nutrido la potencia feminista que vemos hoy esa potencia feminista si es potente es porque ha sido alimentada por los causes por las corrientes de muchas mujeres diversas también es interesante lo que lo que se ha dado al interior del feminismo en relación con la reivindicación por ejemplo de la experiencia como fuente de conocimiento cuando hemos entendido que ningún conocimiento está producido desde un lugar que podríamos llamar ninguna parte porque cualquier discurso o cualquier conocimiento porta las huellas tiene la impronta de quien lo produce es decir del lugar de enunciación y la teoría del punto de vista es una teorización que también surge de las mujeres negras aquí estaba hablando de dos conceptos que han surgido de las mujeres negras y que son conceptos no para que las mujeres negras pensemos únicamente en las mujeres negras sino para plantear un proyecto de sociedad y eso es lo que me parece potente cuando ya no solamente los conceptos sirven para pensar digamos un grupo sino son conceptos que permiten que entran a la teoría social y que la renuevan la transforman muestran también los vínculos que existen entre teorías un poco para recoger la frase de Francia entre conocimiento y gente que no pueden estar separados entonces quiero recordar que la mayor parte de los conceptos que ha producido la teoría feminista han sido conceptos estados en los movimientos sociales estados en la calle o sea no hay que imaginar que lo que pasa en la calle no tiene nada que ver con el mundo en la academia y también la academia ha tenido que cambiar porque si la academia insiste en quedarse en su torre de marfil anquilosada se convierte en una pieza de museo y yo creo que lo que es interesante del feminismo es que y de la academia feminista la teorización feminista es que es una teorización viva transformada y nutrida por el movimiento social o sea la savia de la teoría o sea el verde verde de la vida de la teoría feminista tiene que ver con el movimiento social si no se convierte en pieza de museo y pierde pertinencia vitalidad profundidad bueno creo que de alguna manera recorrí un poquito lo que también un poco lo que señalaba Paola entré en en ese diálogo muchas gracias profesora Mara muchas gracias creo que el enlace nos ha dejado un mapa maravilloso de también el recorrido de la experiencia particular y lo que tiene ella que ver con con el conocimiento y con el conocimiento para todas para todos y desde la calle para la calle y viceversa quisiera entonces darle la palabra a las compañeras que quieran hacer alguna consulta tengan alguna inquietud o comentario respecto de lo que aquí hemos estado escuchando tenemos la palabra de iris les voy a pedir que que sean concretas en las preguntas o en los comentarios para que alcancemos todas a poder manifestarnos iris adelante perdóname iris si te es posible me encanta también ver los rostros ok si es posible si si me caigo esperamos un chiquitito ahí estoy gracias por compartir si no un gusto esta invitación un gusto poder estar contigo voy a tratar de ser sintética pero no lo soy me parece súper importante por un lado el concepto de interseccionalidad que 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 no yo veo mucha interseccionalidad en las disidencias sexuales están los discursos en los feminismos en feminismos que han tenido un carácter hegemónico también no entonces encuentro que es súper bello porque está hablando de la necesidad o de la comprensión de la importancia del encuentro de estos cruces pero ahí no puedo dejar de pensar en no sé pues como en la historia no en la en la importancia que ha tenido por ejemplo la agenda de derechos sexuales que ha sido importante no pero que ha sentado también un carácter democrático basado en estos derechos perdón pero no los de la raza ya que me habla de cierta circulación de poder no es cierto que podríamos ponerlo en el marco del norte sur que lo puedo ver reflejado también no sé en los ministerios que hoy en Chile cada vez más están solicitando que 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 las personas que trabajan allí o en sus programas proyectos apliquen no el enfoque interseccional sin haber conversado sin haberse preparado y que y que se transforma también en una preocupación lo veo lo veo en comentarios de de muchas personas ya como te digo yo no puedo dejar de ver esto sometido también a agendas globales tienen muchas demandas que son desde el norte ya me desorden y vuelvo a poner a estas personas que están trabajando con la intersección interseccionalidad ya y cómo pensarla también en marcos de estados que han desarrollado históricamente políticas que son identitarias que son focalizadas y además en muchos momentos con abordaje no de una interseccionalidad que es excluyente y que en definitiva va a racializar el problema yo creo que llegar en definitiva parte de sus reflexiones respecto de cuáles serían los desafíos o acciones concretas ya desde la propia construcción yo diría de la coalición que creo que es fundamental que yo percibo débil como activista también lesbofeminista antirracista ya y a sabienda también de de los contextos para que esta interseccionalidad de la cual más sabemos que se ha abordado como una suma que está subsumida muchas veces por términos que son blancos en un país como Chile que como dijo la Paola todavía posee un debate un debate súper débil sobre la raza sobre el racismo como es que usted ve cuestiones que son fundamentales vitales para que esta interseccionalidad transite por el desmontaje del sistema que en definitiva está produciendo las diferenciaciones que habilitan la violencia eso como en términos generales muchas gracias no sé si recojo también la de pronto la pregunta de Iris e intento contestarlas ambas o la respondo una a una no sé tiene algo que ver y es completamente distinta yo en la verdad me gustaría hacer algunos comentarios más que nada porque bueno yo soy brasileña soy de la Amazonía brasileña del norte de Brasil estoy completamente alejada del centro ahí sur del país y bueno más que nada me gustaría agradecer esta instancia y este importante momento de conversación y todos los que están responsables por ese momento y bueno a mí me dio mucho gusto escuchar la profesora principalmente porque cuando usted habla de la interseccionalidad no vida de las brasileñas que también ya en los años ochenta ya ha empezado a tener ese discurso fuerte de este proyecto de involucrar raza clase sexo en un Brasil completamente estructurado por el modelo esclavista porque como sabemos fuimos el último país a salir de la esclavitud oficialmente pero estamos ahí con todo el imaginario con toda la simbología con toda la estructura todavía de un país que racializa sus propios hijos porque allá en Brasil nosotros más de cincuenta por ciento de los brasileños son negros somos prácticamente el país donde más hay negros fuera de África y estamos impulsados todavía por una estructura completamente racista no trabajé en Brasil trabajo con tengo un proyecto de traducción en la universidad que trabajo justamente para circular esos conocimientos que existe en América Latina de países hispanohablantes y en Brasil de habla portuguesa porque existe como un desconocimiento donde igual nos topamos con situaciones muy semejantes lo que pasó en Chile yo también tuve esa experiencia en el sentido de que en mi investigación de doctorado hice justamente el trabajo de intentar llevar una narración contra hegemónica de estas mujeres negras inmigrantes en Chile que estaban siendo completamente racializadas sufriendo violencias físicas epistémicas etcétera etcétera que eso viene igual tanto de la propia comunidad cuanto también de la academia en posse de los discursos que se promueven dentro de estos espacios y más que nada es que es un proceso que vivimos todos en América Latina de una forma general yo hablo de mi lugar de enunciación que es en Brasil justamente porque recién estamos saliendo a la luz con un reconocimiento de escritoras pensadoras intelectuales afro-brasileñas esa 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 mefricanidad que ya venía González desde los 80 no a a de las propias mujeres no que también en Brasil recién se está haciendo escuchar con las pensadoras también indígenas no y todavía pasan aún por ese limbo por ese tercer espacio no porque cuando se habla de racismo se habla en la parte masculina no cuando se habla de género no se habla de la mujer negra y dónde está la mujer negra en todo ese discurso en toda esa plataforma allí no entonces bueno más que nada un comentario súper rápido y me gustaría mucho agradecer sus palabras y sus discusiones a la PAU también que es muy puntual en sus observaciones y cómo se puede traer y cómo se puede apuntar y hacer espacios de diálogos entre realidades idiomáticas distintas pero que tampoco dejan de tocarse mutualmente no muchas gracias muchas gracias bueno como ya generamos esta dinámica Juliet quieres compartir con nosotras tus comentarios preguntas y yo después entro a contestar por lo menos estas tres a entrar en diálogo con estos tres comentarios adelante Juliet gracias profe bueno primero agradecer muchísimo a la instancia para mí ha sido un julio tremendo lleno de mucho amor negro y de mucha significancia también desde los saberes ancestrales primero con las mujeres negras que habitamos el territorio todo el fin de semana antes del 25J luego con Francia en el mismo 25J y ahora con usted así que bueno y con Paola que de años venimos ahí reflexionando así que muchísimas gracias por eso yo le quería hacer una consulta porque bueno yo en particular trabajo ahora en los últimos años he venido trabajando mucho lo que es en la educación antirracista la educación cimarrona desde la educación popular y en los territorios y a mí me ha interesado mucho profundizar también en cómo llevamos este tipo de conocimientos directamente a la academia a propósito de que usted comentaba algo y es que es necesario descolonizar también y mirar hacia el sur los feminismos afro porque claro es totalmente diferente la historia y siento que se ha teorizado un montón acá en Chile desde los feminismos afroestadounidenses que son súper distintos por ejemplo los procesos de cimarronaje allá son totalmente distintos y las pedagogías y las resistencias de nosotras las mujeres negras en avía ya vienen de los cimarronajes entonces cómo no hablar del cimarronaje en el feminismo y esa es mi pregunta cómo hacemos que estos conocimientos cimarrones de lo popular de la calle se incrusten con estos feminismos o con estos conocimientos que están en la academia porque yo realmente no he sabido cómo hacer esa conexión me ha costado un montón y bueno saber si usted tiene alguna experiencia desde allí y escucharle eso gracias bueno muchísimas gracias Juliet bueno yo voy a comenzar de alguna manera entiendo perfectamente todas las críticas muy merecidas a la forma en que ha circulado el concepto de interseccionalidad y recuerden que es decir yo encuentro muchas similitudes muchos paralelos con lo que sucedió con el concepto de género el concepto de género se volvió en algún momento como un concepto técnico que encubría es decir que y así lo decían incluso sus una de sus teorizadoras como la historiadora norteamericana John Scott que ella decía pero es es impresionante porque el género encubre la excidencia supuesta la supuesta excidencia del movimiento feminista entonces ya al hablar de teoría de género ya no estábamos hablando de feminismo y de hecho por ejemplo cuando me presentaron me presentaba como cofundadora de la escuela de estudios de género de la universidad nacional de Colombia que tenemos una especialización que es sobre estudios feministas y de género pero no se imaginan cómo la incorporación del adjetivo feminista fue difícil de hacer aceptar en la universidad nacional porque no entendían que pudiera haber estudios feministas decían eso es como un sesgo y necesitamos es ciencia y supuestamente la ciencia no tiene sesgos pero es por esa por ese presupuesto y es que la ciencia es objetiva porque supuestamente sería una teoría sin huellas sin huellas subjetivas y eso es absurdo es decir cualquier conocimiento está producido por una persona que tiene huellas históricas y que produce sesgos y por eso lo más objetivo es decir cada vez que producimos conocimientos parciales que interactúan en resonancia y que de esa manera tenemos un acercamiento a la realidad social más rico y complejo pero son puros conocimientos parciales y deberíamos comenzar por asumir la parcialidad de la producción de conocimiento eso es lo primero entonces cuando hablamos también de los conocimientos cimarrones hay que asumir la parcialidad pero no en el sentido de una cosa que los disminuye sino en la necesidad de que también esté para poder dar cuenta de la complejidad del mundo social si me hago entender porque creo que uno de los problemas es imaginar que hay una sola forma de conocer yo creo que eso es absurdo también cuando estamos diciendo hay muchas cosmovisiones la única cosmovisión es la cosmovisión occidental pero incluso vamos a ver que cuando nos adentramos en lo que llamamos los afrofeminismos también hay una variedad inmensa hay una heterogeneidad interna entonces es importante imaginar que tampoco las mujeres negras somos una categoría social homogénea eso es una invitación pero entender todo el tiempo la heterogeneidad de cualquier categoría social estábamos hablando de que no existe mujer la mujer sino las mujeres en plural y eso es aplicable para cualquier categoría social por eso decía que también es importante pensar los racismos en plural porque los racismos son locales los racismos también pueden tener trazos regionales y eso no quiere decir una fragmentación digamos sin fin porque es que cuando hablamos de la pluralidad siempre el temor es que ya no vamos a poder hablar de nada porque todo es plural es que la realidad es plural y la vida es plural pero eso no impide que podamos construir conocimientos sobre la vida sobre la vida plural también es importante entender que justamente no se trata de pensar por ejemplo la igualdad desde una sola finchera porque es que la desigualdad tiene muchas facetas la desigualdad tiene aristas de género la desigualdad tiene aristas de sexualidad tiene aristas de clase de dignidad de raza de edad de capacitismo hay muchas muchas y cada vez van a surgir más y creo que es importante es importante que aceptemos alimentar esa idea de la desigualdad como algo que implica tener en cuenta esa diversidad y por supuesto eso va en contravía de esa especie de estandarización y aseptización de los conceptos que se hacen cuando son cooptados internacionales y que luego se vuelven en fórmulas de alguna manera asépticas que se quieren replicar cuando dicen pongan la perspectiva de género pero perspectiva de género quiere decir una cosa muy precisa y nunca incluso es decir hay una abolición de la pregunta de si el género de cómo está está operando el género en la sociedad que supuestamente vamos a estudiar y ahí también hay distintas perspectivas incluso en lo que serían los feminismos africanos de entre los feminismos africanos algunas como oyeron que oye un mila esta teórica nigeriana habla de la invención de las mujeres y habla de la sociedad yoruba como una sociedad en nigeria la sociedad yoruba como una sociedad donde las líneas de género no son las líneas de desigualdad fundantes de esa sociedad una sociedad donde las líneas divisorias más importantes son las líneas que están ligadas a la edad lo que ella llama en la traducción en inglés la seniority es decir es esa diferencia que hay entre los senior y los que serían por decirlo así la gente que no posee esa seniority pero eso es para decir que y estoy hablando de la sociedad yoruba el libro está traducido al inglés seguramente en la lengua yoruba es otra palabra pero es un poco señalando que en toda la sociedad digamos la línea divisoria fundamental no es el género estoy tratando de vincular todo lo que ustedes han señalado y efectivamente también en Brasil en Brasil es decir a mí lo que me parece importante es las traducciones culturales de esos conceptos tener la capacidad de pensar para qué no son útiles hasta dónde no son útiles a quiénes son útiles y abandonarlos con tranquilidad en el momento que ya no tengan pertinencia para abordar las realidades que nos interesan es como invertir las cosas es utilizar los conceptos en función de la utilidad que nos puedan prestar y no al contrario intentar adecuar la realidad a unos conceptos que han sido producidos en otra parte eso es un poco lo que sucede muchas veces con los públicos muy eurocéntricos de las universidades que están pensados en otra parte para hablar de situaciones muy diferentes entonces yo creo que hay que hacer hay que descolonizar la universidad por supuesto y descolonizar la universidad implica también descolonizar las teorías feministas las escuelas de estudios de género y les habla la directora de la escuela de estudios de género por supuesto hay que preguntarse si el género opera siempre y si es una categoría fundante y que quiere decir la colonialidad del género también o sea es un espacio de debate interminable y en ese sentido hay que pensarlo en términos de revolución permanente inacabada no hay otra posibilidad porque es decir son conceptos que han ido transformados y también transformándose quiere decir que si recogemos los legados históricos no hay que votar todo por la borta porque hay cosas importantes de cada parte del proceso entonces tampoco es una cosa de cerrarnos bueno en lo personal pienso que no se trata de cerrar sino al contrario de generar conexiones nuevas y de utilizar criterios claros para saber qué es lo que nos es pertinente entonces por supuesto que también hay que generar más relaciones sur evidentemente hay que descolonizar la universidad y conocemos por ejemplo muy poco los feminismos africanos yo estoy ahorita descubriendo mucho los feminismos africanos que también son muy diversos incluso en el prefacio del libro que estoy viviendo señalaba que realmente bueno si hay unos como elementos comunes pero hay tantos feminismos africanos como mujeres africanas que se dicen feministas que cada una está como definiendo de una cierta forma el feminismo entonces yo creo que no hay que tener miedo de eso y sobre todo a mí siempre me llama la atención como el temor de la fragmentación ¿sí? y es como la unidad es callar la diferencia pienso que no hay que habitar la casa en la diferencia como nos invitaba a hacer esa poeta Odrilot señalando que realmente lo más cómodo es habitar la casa en la diferencia o sea lo ideal sería poder habitar la casa la diferencia y al mismo tiempo pensar en las diferencias que no son herar casa porque todo el tiempo cuando pensamos en las diferencias pensamos las diferencias desde un modelo geratio que siempre opone blanco o negro pero blanco superior a negro masculino superior a femenino lógicas binarias entonces habría que ganar otro tipo de diferencias o sea como cuando hablamos del tomate y la berenjena por dar un ejemplo muy concreto y no pensamos que la berenjena o el tomate sea el uno o la otra superior sino que son diferentes pero por supuesto en la vida social es muy difícil de pensar en la diferencia sin geratías pero creo que hay que intentar por supuesto que para poder hacer educación popular en los territorios hay que escuchar mucho a la gente en los territorios no se puede construir ningún conocimiento que no le sea que le sea pertinente entonces claro o sea yo creo que hay que asumir el papel que tienen los territorios también de productores de conocimiento y de productores de conocimientos que son necesarios entre otras cosas para la supervivencia del planeta necesitamos de todos los saberes porque de esta crisis no salimos vivas vives soles necesitamos el concurso de todes entonces el concurso de todes decirlo suena muy bonito pero el discurso de todes no se escucha hay una gran sordera a escuchar digamos la producción de conocimiento precisamente de los digamos de las comunidades que han sido subaternizadas entonces la condición primera para poder hacer escuchar es decir construir conocimientos plurales es la pelea contra las jerarquías pelea contra las opresiones discriminaciones explotación desigualdades o sea que la pelea está como en ambos blancos contra la desigualdad y la desigualdad es una desigualdad también epistémica ontológica ¿sí? porque también se piensa que o sea el camino es muy largo pero el camino al mismo tiempo es muy muy prometedor es decir no hay otra cosa sino el camino yo pienso que con el tiempo te vas dando cuenta que la vida es una constante resolución de problemas y que lo importante es como determinar cuáles son los buenos problemas y cuáles son los que podemos dejar de lado pero imaginar que la vida es otra cosa nos inmoviliza y hay que seguir andando la vida se mueve la vida es movimiento no sé si otra cosa sí no por supuesto en ese sentido yo creo que hay una cosa de la que Mau le dice eso de la extraversión la extraversión del conocimiento nos ha obligado a tener que validar los conocimientos producidos en nuestras universidades en términos muy eurocéntricos entonces y hay que jugar con las dos cosas pues digamos cuando se pueda y si no hay que hablar fuerte para poder defender el conocimiento propio ese es un debate muy fuerte en Colombia ya lo debió señalar Francia Márquez la gente por ejemplo escucha muy mal lo del vivir sabroso yo me he preguntado por qué esa resistencia a eso del vivir sabroso ella ha explicado en numerosas oportunidades como el vivir sabroso en un contexto como el colombiano de un conflicto armado interno tan largo es también vivir tranquilo y vivir en paz pero hay una estigmatización sobre lo sabroso porque está encarnado en la mujer negra y las mujeres negras hemos sido hipersexualizadas una especie también de jerarquías morales en que todo lo que implica goce y placer es como si estuviera del lado pecador y malo y al contrario estuviera como un etos masculino de trabajar trabajar y trabajar y ustedes al escucharme decir tres veces trabajar saben a quién estoy nombrando entonces y también la pregunta que yo me hacía para esas personas que hablan tanto de trabajo no son los trabajadores directos están elogiando el trabajo pero no el trabajo que hacen esas personas mismas bueno eso digamos es como como casi que inacabable pero creo haber intentado también generar he intentado generar como conexiones entre las inquietudes que manifestaron no sé si Iris también tú te sentiste Iris Hernández si tú te sentiste respondida y ahora cómo hacer para que este peso del norte global pues es que es una lucha que hay que dar en muchos terrenos y por supuesto que las luchas por la justicia epistémica son fundamentales pero las luchas por la justicia epistémica no pueden estar debiladas de la justicia de género de la justicia de raza racial la justicia sexista yo no tengo otra manera de entender la justicia es decir ahí también recuerdo a otra feminista negra que es June Jordan cuando dice que la justicia es indivisible y que en ese sentido hay que sustraerse a esos concursos de las opresiones principales imaginando que hay unas injusticias más injustas que otras es decir la idea es al contrario ganar la sensibilidad contra todo tipo de injusticia y me parece muy interesante cuando cuando Paola recordaba que en un momento yo la noté las luchas antirracistas en Chile están muy mujerizadas entonces también es mostrando que las mujeres hoy no tenemos temas de mujeres que era como lo que le estaban reclamando a Domitila al chungana en 1975 y siéndole oiga Domitila habla de asuntos de mujeres ella decía pues es que yo no puedo hablar de otra cosa sino de lo que yo vivo como mujer y yo como mujer pues también vivo la pobreza y la explotación no puedo dejar de hablar de eso entonces ganar una idea radical de la diversidad entre las mujeres nos hace pensar en el mundo de su totalidad un mundo que que pone en relación desde las luchas anti extractivistas hasta hasta el derecho por supuesto a la libre opción a la maternidad hasta las luchas justamente por el cuidado sin pensar que el tema del cuidado es únicamente un asunto de remunerar a las mujeres sin cuestionar la división sexual del trabajo bueno si si no muchas gracias profesora Mara Panchiva tú querías hacer una última intervención y yo justo te estaba escribiendo y diciendo que estaba tan lindo el cierre que no importaba hola es un gusto poder compartir el espacio con tantas personas y con la profe Mara yo estaba pensando que nosotros tenemos un problema acá y le vamos a poner un problema no sé cómo serán otras partes pero si es un problema en los feminismos del sur del sur que tiene que ver con estas lógicas medias triunfalistas que se han estado instalando con la hiper visibilización de los movimientos feministas con gritos del tipo arriba del feminismo que va a vencer y es complicadísimo porque vencer en relación a qué es instalar de nuevo un discurso súper moderno y súper normativo y súper masivo y me gustan mucho todas estas cosas que han estado conversando que tienen que ver justamente con la posibilidad de retroceder con la posibilidad de retroceder no como dejar las cosas como si no importaran sino retroceder porque es un problema para el movimiento porque cómo vamos a hablar de esto pero que al mismo tiempo moviliza pero tiene que ver con eso con la con la alegría que se vuelven hiper brillantes en ciertos contextos y que no se vuelven enseguecedores porque son muy brillantes como un espejo que refleja solo una luz que no nos deja ver está muy bonito poder en espacios en distintos espacios poder encontrarse conversar y decir como no mira necesitamos necesitamos parar necesitamos retroceder necesitamos saber que hay que seguir discutiendo sobre cuáles son los sujetos políticos de los feminismos para poder abrirlos cada vez más y para poder decir como ya bueno en realidad nunca vamos a cerrar esa discusión y está bien que no cerramos esa discusión necesitamos no cerrar esa discusión entonces ha sido un gusto poder poder pensar en esas cosas hoy día pues muchas gracias Panchiva y créeme no es fácil plantearse la pregunta en este momento porque en este momento como digo se necesitan las dos cosas se necesita esa energía esa energía que también pasa por la por las defensas de construir como unos mínimos sobre los cuales poder edificar sino que eso que es nada sencillo y yo creo que los retos concretos siempre por eso decía cómo los vemos es que no existe la posibilidad de hacer algo sin retos entonces cómo vamos a manejar esas velocidades también yo me pregunto el diálogo de saber es muy sencillo porque cada saber también tiene su lógica y su temporalidad y yo recuerdo por ejemplo el desespero de personas que decían pero y cuándo puede salir ese artículo que usted quiere escribir sobre eso tú dices no pues a ver estimo que no sé seis meses y estoy hablando de tiempos cortos no no es que es para allá es muy distinto también el lenguaje periodístico el lenguaje académico yo por ejemplo que soy en una academia también defiendo la importancia de hacer una investigación lenta y de poder tener trabajos de archivo y poder tener trabajos científicos feministas sí que retienen de temporalidad y al mismo tiempo tener la capacidad de hacer conocimiento aplicado y la posibilidad de hacer manifiestos que sean potentes entonces articular eso es es de una de una dificultad enorme pero yo también siempre digo yo bueno ¿y quién nos había dicho que la vida era un océano de mermelada? además sería empalagosa entonces también es eso ¿no? yo siempre recuerdo mucho a Abel Hox cuando dice por supuesto que el margen sí también es es difícil ¿no? pero también es como como en la lucha que encontramos el placer digamos en la lucha colectiva eso también es algo que incluso puede generar casi como algo como la ebriedad cuando cuando nos sentimos haciendo parte de grupos que que tenemos horizontes comunes pero que son transitorios o sea conservar la posibilidad de que siempre todo se puede discutir y no es sencillo Panchiva o sea pues tú lo sabes muy bien o sea nos la pasamos en frente a esos retos ¿no? y retos para los cuales no hay una respuesta única a mí me parece en ese sentido y cada vez lo aprecio más los diálogos intergeneracionales pero esos diálogos implican saberse escuchar saber poner en comunicación lo que sucede en las redes sociales con lo que sucede en la producción de libros no pensar que todo todo se produce en las redes ni que todo se produce en los libros que todo conocimiento es parcial y que la única manera es como ocultar o sea en una cocha de retazos creativos esos conocimientos parciales pero eso es todo lo contrario de cómo se piensa el conocimiento dimónico ¿no? Bueno respeto profesora Tamara muchas muchas gracias no sabe el privilegio que es tenerla aquí hoy día escucharla no sé si hablo por todas las compañeras no me querría tomar esa agencia pero pienso que sí un poquito las estoy representando cuando digo muchas gracias por este espacio por esta instancia quiero agradecerle también a Paola por su experiencia por su saber compartido aquí quien nos enseña sobre sobre nuestro propio y a veces borrendo espacio país ¿no? queremos dejarlas invitadas para el encuentro que se abre hoy ¿no es cierto? en la facultad de filosofía y humanidades en el que vamos a hablar sobre ¿por qué no decirlo? un espacio potencial ¿no es cierto? de seguir profundizando los cambios y las revoluciones ¿no? de los que los feminismos nos nos a los que nos nos convoca los feminismos ¿no? así que quiero agradecerles a todas dejar las invitadas y y bueno gracias por estar acá por sus preguntas por sus presencias y ausencias también ¿no? muchas gracias muchas gracias Carolina muchas gracias Alejandra a la facultad a Álvaro que nos ayudó con 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 el con el aporte técnico y eso muchas gracias de verdad y también yo también me siento muy agradecida y nutrida también por estas por digamos la escucha atenta y además ver que estoy en un momento maravilloso también de Chile no quiero decir que no tenga dificultades en ebullición en la ebullición siempre hay dificultad y mucha vida gracias nos despedimos que estén muy bien gracias que estén muy bien hasta luego hasta luego salgo de la reunión ¿no es verdad? sí cuando quiera profesora sí muchas gracias muchas gracias gracias que estés bien gracias bueno me despido chao Gaby hasta prontillo chao Belén que esté muy bien voy a cerrar cuídense sí sí